Shalom Rastafari, continuemos Habla Ras Alonso Tzaferri, reportado para la Sociedad Talón de la Tribua Juda La fecha es viernes julio 15, 2016, son las 11.40 p.m. Shabbat Shalom, Senpet Selam, buen sábado Vamos a continuar Como habíamos mencionado en la primera parte La lectura semanal Rastafari que corresponde para este Shabbat Es la número 39, Jukat Es decir, ordenanzas de Pero hemos empezado a presentar Acercas de las varas, los palos Y pues da casualidad que La escritura de esta se encuentra en el libro de los números Capítulo 15 Es decir, corresponde a la lectura semanal Rastafari Número 37 Titulada Shalek Lecha O Shalek Lecha Envía tú Entonces hablamos de los palos La verdad que nos empezaba a dar Flojera, continuar Pero sí tiene mucha significancia Tiene mucha relevancia Tiene mucha relevancia Y es muy importante La información Así es de que Dirijemos nos O dirijamos nos Al libro de los números Bamidbar Capítulo 15 Empezando con el versículo 32 Y habíamos elaborado Acercas de como El subtítulo Dentro de la Biblia Scofield nos dice que Estos versículos del 32 al 36 Se pueden Clasificar bajo el subtítulo Lo que realmente significa la ley Ahora la primera parte de esta presentación Elabora en relación a A qué realmente significa la ley Hemos explicado Ambos aspectos Ambos aspectos de la ley Uno en luz Y uno Condenado a muerte Y pues Hemos dado Ejemplos Y Expresado En poco detalle Pues el asunto El cual Presentamos Ahora vamos a Repasarlo rápidamente Versículo 32 Capítulo 15 Libro de los números Dice Y estando los hijos de Israel En el desierto Hallaron un hombre que Recogía leña En el día de sábado Entonces hallaron Hallaron porque buscaban Porque no hallaron El arrepentimiento Porque no hallaron El El cambiar De actitud Porque no hallaron A Jehová nuestro Dios No Hallaron un hombre Que recogía leña En el día de sábado Qué importa Si la ley dice que el sábado no trabaja Qué necesidad De estar acusando a los demás Dejémonos ser Uno al otro Ya Ya Rastafari Jehová nuestro Dios Él decida Qué haga con cada uno de nosotros Entonces este tipo Recogía leña En el Shabbat En el sábado Leña La palabra En el hebreo para leña Es etz Es decir Madera O leña Árboles Palos Palos Vamos a utilizar La semejanza A los palos Porque hemos expresado La conexión Con los dos testigos Que fueron Los únicos sobrevivientes Quienes fueron testigos De 20 años Para arriba Que participaron En el primer éxodo El éxodo original De Egipto Es decir Hablamos de Caleb Quien es hijo De Jefones Eneseo Es decir Itiope De la familia De Moisés Conceporra Y representa Caleb Cabeza Por la tribu De Judah A quien le corresponde Una vara Y tenemos A Oseas Hijo de Nun De la tribu De Efraín Oseas Recibiendo El cambio De nombre Por parte De De Moisés Y pues Nombrado Josué Josué Hijo de Nun De la tribu De Efraín Efraín Hijo natural De José Hijo de Yaicó Por la promesa Hijo natural De José Con su matrimonio Con Asenat Hija de Potifarrá Sacerdote De On Es decir Egipcio Shem Egipcio Ham Según la carne Y mezclado Con la semilla espiritual A través de Josué José Digo Entonces Esa Esa Pues Esa Israelita Es De Shem Y Es Hamita Tenemos A Caled Que es Etíope Es Hamita Y Es Shemita Ambos Son Varas Las cuales Se les entrega Por reinar Es decir La vara De Efraín Es Esam Sobre Las diez Tribus Del norte Y La vara De Judah Es Las tribus Del sur Principalmente Judah Y La tribu De Ben Jamil Y Vemos Que Los representantes De ambas tribus Son Seres Mixtos Y No hay Nada Que se Pueda Hacer Para Para Retirar Lo dicho O para Pretender Que Es De alguna Otra Forma Más De la Forma Que La Voluntad De Jehová Nuestro Dios Ha Decidido Manifestarlo Ambos Son Etiopes Y Egipcios Y Ambos Son Escogidos Según La Promesa Estas Dos Varas Representan El Reino Y Estas Dos Varas Deben De ser Unidas Entonces Encontramos O Hallaron Un Hombre Que Recojía Leña En El Día Del Shabat Entonces Cómo Conectar Esto Que Tiene Que Ver El Siguiente Versículo Dice Y Los Que Le Hallaron O sea Nos Da Énfasis El Torah De Que Hallaron Porque Buscaban Buscaban A quien Condenar Estando Ellos Mismos Condenado Por Su Propio Endurecer El Corazón Y No Ser Obedientes Y Da La Casualidad Que Si Cometemos Un Error El Un Error Es Decidir Jamás Corregirlo Entonces La Condenación Es Propia Porque Encontramos Que En el Que En el Capítulo 14 Se Nos Dice Que Mientras Yejohá Nuestro Dios Viva No Entraremos Ninguno De Nosotros Excepto Calép y Josué Quienes Fueron De Otro Espíritu No Entraremos Ninguno De Nosotros A La Tierra De Promesa Mas Todos Vamos A Morir En El Desierto Mas El Capítulo 15 Inicia Que Yo Os Doy Entonces Ahí Está La La Clave Ahí Está La Señal El Arrepentimiento Es Una Posibilidad Siempre Cuando Uno Lo Ejerce Porque No Buscamos Esto Porque No Hallamos Esto Y Estando Los Hijos De Israel En El Desierto Hallaron Un Hombre Que Recogía Leña En Día De Sábado Y Los Que Le Hallaron Recogiendo Leña Trajeron Lo A Moisés Y Arrón Y A Toda La Congregación Y Pusieron En La Cárcel Porque No Estaba Declarado Que Le Habían De Hacer Entonces Curiosamente No Estaba Declarado Que Les Habían De Hacer Y Recuerden Que Asunto Pesado Asunto Complicado Muy Difícil Se Le Entrega Moisés Para Que Él Lo Lleve Personalmente A Y Llego A Nuestro Dios Y Entonces Traiga Comunicación Llevar A Cabo El Asunto Se Me Hace Curioso Porque Pues Si Estuviera Muy Claro El Asunto No Habría Necesidad De Ir Hablar Con Yehobah Nuestro Dios Entonces Podemos Suponer Que Estos Tipos Realmente Nomás Estaban Buscando Cómo Hacer Daño Uno Al Otro Habiendo Perdido Fe Por Razón De Que Ejercen Esperanza Perdida Pero Por La Desobediencia Porque Si Escucharon 15 Suponiendo Que Esto Lo Dice Realmente En El Orden En El Cual Está Escrito Lo Cual No Podemos Asegurar Porque La Torra Nos Nos Enseña De Tales Maneras Que Incluso El Orden De Las Escrituras Están De Acuerdo A La Voluntad De De Nuestro Dios Para Llevar A Cabo La Enseñanza En Su Forma Completa Y Más Profunda Que Así Nos Componga De Por Dentro Incluso En Las Cosas Las Cuales Jamás Pudiéramos Nosotros Saber Que Ocupan Ser Corregidas Así Es Que Decimos Todo Esto Para Mencionar Que El Capítulo 15 Suponiendo Que Realmente Esto Se Llevo A Cabo De Inmediato Después De El Recibir El Saber Que Íbamos A Morir Todos En El Desierto Entonces Es Es Indicación De Que El Arrepentimiento Existe Más Porque No Hallamos Arrepentimiento Y Cambiamos Nuestra Actitud No Hallamos A A Quien Acusar Para Que Se Pudra En El Infierno En La Cárcel Así Como Nosotros Habiendo Perdido Esperanza De No Obedecer Y Ya Que Se Nos Dice El Castigo Que Somos De Sufrir Entonces Todos Decidimos Querer Hacer Lo Correcto No Porque Hemos Cambiado No Porque Somos Mejores No Porque Nos Hemos Arrepentido Pero Porque Estamos Muy Molestos Con Con La Consecuencia Que Vamos A Heredar Entonces Pues Ahora Si Nos Unimos Y Ahora Si Vamos A Ir Moisés Vamos A Luchar Contra Estos Y Tomar Y Poseer La Tierra Entonces Moisés Dice No 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 Porque Continúan Con Sus Con Sus Tontadas No Irán No Vayan No Vayan A ser Que Los Van A matar Porque Yehobah Nuestro Dios No Está Con Ustedes No Los Va A A A Y Pues Se Aferran Van Lo Mismo Pues La Actitud En Este Caso No Es Una De Un Corazón Arrepentido Y Transformado A la Imagen Y Semejanza De Yehobah Nuestro Dios Más Uno Quien Nomás Se Aferra A Querer Hacer Su Propia Voluntad Para Para Aventajar En Las Cosas Que Puede Aventajar Lo Las Cual Expresan La El Carácter De Esaú El Carácter De Edam Muy Interesante Porque Pues Podemos Agregar A esto Siendo Que La Lectura Semanal Que Corresponde Para Este Shabbat La Número 39 Es Titulada Jucat Entonces Jucat Habla Mucho De Moab Habla Mucho De Edom Habla Mucho Del Rojo De De La Ofrenda De De La Jucat Torah La Y El Adam Adam O Adam 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 Paran La Vaca Bermeja Roja Así Como Esaú Entonces Vemos Eh Que Vamos A decir Con Esto Ah Que Yaikob De Yo Yaikob Rebeka En Su Estomago Tiene Tiene Conflicto Entre Antes De Dar De Parir Y Pues Ella Va Y Pregunta Al Más Alto Que Si Que Sucede Si Este Si Este Embarazo Este De Promesa De Arriba Porque Hay Complicaciones Entonces Se le Dice Que Hay Dos Naciones Dentro De Su Vientre Y Hay Conflicto El Menor Reinará Sobre El Mayor Y El Mayor Servirá Al Menor Lo Que Vemos Aquí No Solamente Es Una Representación Del Hombre Natural Y El Hombre Espiritual Pero Vemos Que Es La Contencia O La Competencia O Más Bien La Lucha Que Vivimos Todos Como Individuos Entre El Ser Porque Aunque Lleguemos Al Punto En El Cual Nos Arrepentimos Y Hacemos El Cambio Y Nos Transformamos La Mente Y El Corazón Y Recibimos La Instrucción De Arriba Es decir Nacemos De Nuevo Nacemos De Arriba De Todos Modos Habitamos El Cuerpo Que Por Naturaleza Es En Contra De La Que Es En Conflicto Y Es Está En Lucha Contra El Ser Espiritual Ya Entonces Vemos La Semejanza Y Lo Que Habríamos De Expresar Con Esto Es Que Al Final De El Capítulo 14 Del Libro De Vamitvar Es Libro De Los Números Vemos Que Este Pueblo Más Bien No Demuestra Características Del Pueblo De Israel Más Demuestra Características Del Hombre Natural Aferrado A A Aventajar Solamente Mientras Le Convenga Más La Cosa Espiritual Lejos De Querer Obtenerla Ahora Dirijamos Nos Otra Vez Al Capítulo 32 Y Estando Los Higos De Israel En El Desierto Hallaron Un Hombre Que 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 Recogía Leña En El Día Del Sábado Y Los Que Le Hallaron Recogiendo Leña Trajeronlo A Moisés Y Arrón Y A toda La Congregación Y Pusieronlo En La Cárcel Porque No Estaba Declarado Que Le Habían De Hacer Y Y Y Y Jehová Dijo Y Jehová Dijo A Moisés Irremisiblemente Muera Aquel Hombre A 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 Congregación Fuera Del Campo Entonces Lo Sacó La Congregación Fuera Del Campo Y A 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 Interesante Porque Lo Que Continúa Diciendo Es Si Jehová Habló A Moisés Diciendo Habla A Los Hijos De Israel Y Diles Que Se Hagan Pesuelos Franjas En Los Remates De De Sus Vestidos Por Sus Generaciones Y Pongan En Cada Pesuelo De Los Remates Un Cordón De Carteno Y Serviros A De Pesuelo Para Que Cuando Los Vieres Os Acordáis De Todos Los Mandamientos De Jehová Para Ponerlos Por Obra Y No Miráis En Pos De Vuestros Corazón Y De Vuestros Ojos En Pos De Los Cuales Fornicáis Para Que Os Acordáis Y Hagáis Todos Mis Mandamientos Y Seáis Santos A Vuestro Dios Yo Jehová Vuestro Dios Que Os Saque De La Tierra De Egipto Para Ser Vuestro Dios Yo Jehová Vuestro Dios Vean Aquí La Tontada Que Se Cometió Jehová Siempre Nos Dice Cuando Nos Llama La Atención No Nos Culpa De Muchas Cosas Que Nos Pudiera Culpar Nos Llaman La Atención Principalmente Acerca De No Cuidar De Los Huérfanos Las Viudas Los Extranjeros Los Extraños Y El Pobre De Todas Las Cosas Que Nos Pudiera Llamar La Atención Esas Son Las Cosas Las Cuales Nos Pone En Contra De Nuestro Car Bueno Nos Pone A Nuestro Cargo En Nuestra A Pensamos Nosotros Realmente Que El Acusar A Un Hombre Quien Recogía Leña En Sábado Pensamos Realmente Que El Encarcelarlo Y El Apedrearlo Fuera Del Campo Al Punto Que Muera Es Cosa Digna Vean 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 Lo Que Dicen En Los Versículos Que Leímos Después Recuerden Que Deben Seguir Mis Mandamientos Acaso No Uno De Los Mandamientos Es No Matar Ais Realmente Creemos Nosotros Que Hemos Solucionado Algo No Hemos Solucionado Nada Hemos Matado Y Aparte Del Matar Hemos Nosotros Causado Huérfano Y Hemos Causado Nosotros Viuda Hemos Destruido Vida Utilizando El Torra Para La Muerte Lo Cual No Es El Propósito Del Torra No Matarais Mas Acusamos Y Matamos Matamos Apedreandolo Fuera Del Campo Que Vamos A Ganar De Esto Que Va Solucionar Que Cambio Va Lograr Esto Hacia El Bien Nada Hemos Arruinado Una Familia Hemos Arruinado Una Vida Hemos Arruinado Más De Una Vida Hemos Causado Una Mujer Sea Viuda Hemos Causado Un Hijo Sea Huérfano Esto Va A Perdurar Siglo Tras Siglo Se Va Implasmar En La Conciencia De La Familia Que Se Ha Destruido Por 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 Que Porque El Tipo Juntaba O Recogía O Porque Tú Te Pusiste A Buscar Y Lo Hallaste Recogiendo Leña En Shabbat Es Es Suficiente Eso Para Tomar Una Vida Cuando El Mandamiento Dice Muy Claramente No Matarais Que Tipo De Personas Somos Somos Asesinos Somos Creadores De Viudas Somos Creadores De Huérfanos Que Desafortunado Que No Podamos Ver Vida En El Torre Y Que Creamos Que Al Robar Vida Al Matar Estemos Nosotros Cumpliendo Con La Ley Algo De Que Meditar Entonces Se Va Se Va Relacionar Porque Porque Veamos Aquí Vamos A adelantarnos Ahora Bueno Vamos A agregar Unos Cuantos Aquí El Apunte Nos Indica Que Hay Unas Referencias Las Cuales Podemos Utilizar Y Elaborar En El Tema Este De Que Lo Que Realmente Significa La Ley Adelantémonos A La Epístola Del Apóstol San Pablo A Los Galatas Capítulo 3 Versículo 10 El Mismo Dice Porque Todos Los Que Son De Las Obras De La Ley Están Bajo De Maldición Porque Escrito Está Maldito Todo Aquel Que No Permaneciere En Todas Las Cosas Que Están Escritas En El Libro De La Ley Para Hacerlas Ahora Otra Referencia Que Encontramos Aquí Es Segunda Epístola De Apóstol San Pablo A Los Corintios Capítulo 3 Empezando Empezando Con El Versículo 7 7 Al 9 El Mismo Dice Y Y Si El Ministerio De Muerte En La Letra Grabado En Piedras Fue Con Gloria Tanto Que Los Hijos De Israel No Pudiesen Poner Los Ojos En La Faz De Moisés A Causa De La Gloria De Su Rostro La Cual Había De Perecer Como No Será Más Bien Como No Será Más Bien Con Gloria El Ministerio Del Espíritu Porque Si El Ministerio De Condenación Fue Con Gloria Mucho Más Abundará En Gloria El Ministerio De Justicia Para Finalizar Las Referencias Estas Que Nos Aportó La Biblia Scofield Nos Dirigimos A La Epístola De Apóstol San Pablo A Los Romanos Capítulo ¿Cuál Es El Primero Hay Dos Referencias El Primero En Capítulo 3 Versículo 19 Pero Sabemos Que Todo Lo Que La Ley Dice A Los Que Están En La Ley Lo Dice Para Que Toda Boca Se Tape Y Que Todo El Mundo Se Sujete A Dios Referencia Igual Dentro Del libro Digo De Epístola De Apóstol San Pablo A Los Romanos Capítulo 7 Versículo 7 Al 11 Vemos Aquí Que Dice Que Pues Diremos La Ley Es Pecado En Ninguna Manera Pero Yo No Conocí El Pecado Sino Por La Ley Porque Tampoco Conocí La Concupiscencia Si La Ley No Dijera No Dijera No Codiciarais O No Codiciarás Más El Pecado Tomando Ocasión Obra En Mí Por El Mandamiento Toda Concupiscencia Porque Sin La Ley El Pecado Está Muerto Así Que Yo Sin La Ley Vivía Por Algún Tiempo Más Venido El Mandamiento El Pecado Revivió Y Yo Murí Y Allí Que El Mandamiento Intimado Para Vida Para Mí Era Mortal Porque El Pecado Tomando Ocasión Me Engraño Me Engañó Por El Mandamiento Y Por El Me Mató Ahora Habiendo Pues Expresado Eso Nos Vamos A Dirigir A Lo Que Vamos A Poder Ver Con Facilidad Como Se Conecta Muy Claramente Dirijamos Libro De Primer Reyes Capítulo 17 Ahora No Estoy Preparado Para Decir Que La Mujer De La Cual Vamos A Leer Ahorita Y El Hijo Es El Mismo Que Pues Vean Aquí Ahorita Vamos A ver Capítulo 17 Primer Reyes Versículo 17 Si no Estoy Equivocado O No 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 Primer Reyes Capítulo 17 Versículo Empezando Con El Versículo 8 Dice Y Fue A El Palabra De Jehová Diciendo Levántate Vete A Serrepta De Sitón Y Allí Morarás He Aquí Yo He Mandado Allí A Una Mujer Viuda Que Te Sustente Ahora Recuerden Que Al matar A Este Señor Y De 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 Ahorita Me Corrijo Porque No Estoy Seguro Que Que Tenga Hijo Y Que Tenga Esposa Pero Pero Lo podemos Suponer Gracias a Ya Basándonos A Pues Las Conexiones Y Cómo Se Alinean Y Pues Con Eso Nos Sostenemos Pero Aunque Por Cualquier Razón Resulte Que El Tipo Que Condenaron A Muerte Y Lo Apedraron Fuera Del Campo Supongamos Que Pues Resulta Ser Que No Tiene Hijo Ni Esposa De Todos Modos El Ejemplo Existe Porque Pudo Que Haber Tenido Esposa Hijo Y Si No Lo Haga Tenido De Todos Modos Estos Tipos De Crímenes Contra La Humanidad No No Es Decir Que No Se Comitieron En Ciertas Circunstancias En Los Cuales A Quienes Condenaron A Muerte Y A Peretraron Fuera Del Campamento Fuera Del Campo Si Tenían Hijos Y Esposas Por Lo Cuál Han Creado Viudas Y Huérfanos Ahora Como Decíamos Capítulo 17 Primer Reyes Versículo 9 Levántate Vete A Zarepta De Sidón Y Allí Morirás Y Allí Morarás He Aquí Yo He Mandado Allí A Una Mujer Viuda Que Te Sostente Mujer Viuda Que Te Sostente Vamos A ver Como Dice Aquí En Los Apuntes Bueno No Tenemos Apuntes Continúa Diciendo Entonces Él Se Levantó Y Se Fue A Zarepta Y Como Llegó A la Puerta De La Ciudad He Aquí Una Mujer Viuda Que Estaba Ahí Cogiendo Cerrojas Y Él La Llamó Y Dijole Ruego Que Me Traigas Una Poca De Agua En Un Vaso Para Que Beba Ahora Vamos A Revisarlo Aquí Rápidamente Dice And He Rose Went To Zarepat Zarepat And When He Came To The Gate Of The City Behold The Widow Woman Was There Gathering Sticks En El Inglés Dice Que Estaba Ahí Reuniendo O Juntando Palos En El Español Lo Nombra Cerrojas No Estoy Seguro Si Si Es Si Se Puede Decir O Se Con Seguridad Que Cerrojas Son Palos Pero Pasándonos Al Inglés Dice Palos Y Ella llamó Y dijo Le Ruegote Que Me Traigas Una Poca De Agua En Un Vaso Para Que Beba Y Yendo Ella Para Traérsela Ella Volvió A Llamar Y Dijo Le Ruegote Que Me Traigas También Un Un Bocado De Pan En Tu Man Y Ella Respondió Vive Jehová Dios Tuyo Que No Tengo Pan Cocido Que Solamente Un Puñado De Harina Tengo En La Tinaja Y Un Poco De Aceite De Una Botija Y Ahora Cogía Doce Rojas Esto Se Pone Más Interesante Doce Rojas Dos Varas Judá Y Efraín Recuerden Caleb Y Josué Doce Rojas Para Entrarme Y Aderezarlo Para Mí Y Para Mi Hijo Porque No Hay Padre Huérfano Y Viuda Porque Podemos Ver La Continuación O sea Podemos Ver Que Esta Es Otra Enseñanza Que Tenemos Que Traer Al Frente La Cual Se Puede Allegar A Lo Que Hemos Mencionado Acerca De Saúl Y Jacob Los Problemas Los Cuales Nos Confrontan El Día De Hoy No Son Ni Siquiera Los Problemas Que Nosotros Hemos Traído A Este Mundo De hecho Los Problemas Que Nosotros Hemos Traído Al Mundo Solamente Los Hemos Agregado A Los Problemas Los Cuales Hemos Heredado Lo Cual Es La Tragedia De De Nuestro Tiempo Heredar Las Autrocidades Y Los Errores Que Se Han Cometido En Las Vidas Las Cuales Fueron Vividas Antes De Nuestro Ser Manifestado Sobre La Tierra Encarnando O Habitando Tabernáculo No Tenemos Que Suponer Que Esta Enseñanza Es Esa Cosa Fuera De Este Mundo No Más Para No Hacerlo De Cosa De Fantasmas O Fantasía No Más Véanlo De Esta Manera Fuimos Enseñados A Cometer Pecado Y A Cometer Error Así Fuimos Enseñados Al Crecer Utilicemos El Ejemplo De De Saúl Y Pelean Ambos Más La Pelea Inició Desde Antes Que Nacieran Porque El Problema No Es Físico El Problema Es Espiritual Y Mientras No Se Resuelva El Problema En El Cielo No Se Va A Manifestar Cambio En La Tierra Cuando Tratamos De Resolver Problemas Según La Carne Peleamos Contra La Carne Y Solamente Condenamos Y Empeoramos La Situación Porque La Carne Se Molesta Y Eso Permanece Y Es Heredado Por Las Futuras Generaciones En Este Caso Vemos 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 Semejanza En Que El Hombre Que Mataron Porque Recogía Palos El Shabbat Entonces Ese Hombre Es Asesinado Nosotros Condenados Al Que Asesinamos Siendo En Contra De Los Mandamientos Quebramos Los Mandamientos Y Aparte Tomamos Una Vida Y Creamos Una Viuda Y Un Y Un Huerfano Ahora Vemos Que La Viuda Continúa Llevando A cabo La Tarea La Cual Inició Desde Antes Estén Relacionados O No En El Espíritu Es La Misma Cosa Y Ahora El Profeta Es Enviado A Ella Y La Mujer Viuda Está Recogiendo Dos Varas Para Ella Y Su Hijo Entonces Continúan Con La Tormenta Que Se Causó Al Atacar La Carne Debes Solucionar El Problema En Los Cielos Cuando Resuelves O Resolucionas La Dificultad Arreglando La Cosa Espiritual Entonces La Carne Es Afectada Y Ya No Hay Más Contención Ya No Hay Más Lucha Porque No Le Hiciste Nada Al Prójimo Ahora Dice Vamos Aquí Y Ahora Cogía Dos Palos Varas Cerrojas Para Entrarme Y Aderezarlo Para Mí Y Para Mi Hijo Yo Mi Viuda Y Mi Hijo Huérfano Y Que Lo Comamos Y Nos Muramos Interesante Y Elías Le Dijo No Hayas Temor No Hayas Temor Ve Haz Como Has Dicho Pero Hazme A Mi Primero De ello Una Pequeña Torta Cocida Debajo De La Pequeña No Cocida Debajo De Porque Jehová Dios De Israel Ha Dicho Así La Tinaja De La Harina No No Es Cazairá Ni Se Disminuyará La Botija De La Acepe Hasta Que El día Que Jehová Dará Lluvia Sobre La Tierra Entonces Fue Hizo Como Le Dijo Elías Ahora Vamos a Pausar Aquí Porque Solamente Teníamos Ah no Nos faltan Otros Dos Versículos Entonces Ella fue Y hizo Como Le dijo Elías Y Comió Y Ella Y Su Y Su Casa Muchos Días Y La Tenija De La Harina No Escaseo Ni Mengó La Botija Del aceite Conforme La Palabra De Jehová Que Había Dicho Por Elías Ahora De hecho Empezando Con El Versículo 17 Elías Pues Resucita El Hijo Entonces Vemos Una Conexión Que Queremos Hacer Meshiach Ben David Y Meshiach Ben Yosef Y Yaicob Perdió Uno De Sus Hijos José Y Resucitó José Es La Representación De Meshiach Ben Yosef Salvación Al Nivel Personal Es La Manifestación Del Hijo Del Dios Viviente En La Persona De Jesucristo Y Meshiach Hijo De José Según La Ley Pero Hijo De Israel Es Hijo De La Promesa Según La Promesa Entonces Yaicob Le Dice No Manases Y Efraim Serán Mis Hijos Así Como Me Lo Ha Prometido Jehová Y Pues De Ellos En Adelante Todo Lo Que Produzcan Lo Que Se Produzca Será Tuyo Entonces Según La Ley Meshiach Ben Yosef Es Yeshua Meshhiach José Hijo De José Según La Ley Pero No Según La Carne Y Tenemos Meshiach Ben David Es Germak Germak Selassi Es Meshiach Al nivel De Más Alto En El Sentido Colectivo En La Posición Más Elevada Del Gobierno Humano El Rey De Reyes De Etiopía Y Esta Vara Es La Vara De Juda Y La Vara De José La Vara De Efraim Y La Vara De Efraim Resucitó Porque Había Caído Así Como Elías Va Resucitar El Hijo De Esta Mujer Que Es Viuda Y El Hijo Que Es Huérfano Así Nosotros Aquí En El Occidente En La Muerte Somos Resucitados Cuando Nos Unamos A La Vara Que Es Sobre Juda Quien La Cual Está A Cargo La Cual Está Cargo Es A Vara En Mano De Su Majestad Imperia Jaliselazi Primero Que Entrega A Meshiach Ben José Ben Yosef Es decir Entrega A Efraim La Misma Vara Su Majestad Imperial Cuando Entrega El Reino Hijo Del Dios Viviente Yeshua Mashiach Entonces Vemos La Correspondencia Vemos La Conexión Y Ahora Podemos Adelantarnos Al Libro Del Profeta Esiquiel Y Vamos A Continuar Con El Estudio Este En Relación A Las Dos Varas El Libro Del Profeta Esiquiel Capítulo Treinta Y Siete Y Vamos Aquí Capítulo Veintisiete Versículo Empezando Con El Versículo Quince De hecho La Biblia Nos Aporta Un Subtítulo El Cual Dice La Señal De Los Dos Palos De Las Dos Varas Empecemos Vamos A ver El Tiempo Treinta Y Cinco Minutos Y Fue A Mi Palabra De Jehová Diciendo Tú Hijo Del Hombre Tómate Ahora Un Palo Y Escribe En Él A Judah Y A Y Los Hijos De Israel Sus Compañeros Toma Después Otro Palo Otra Vara Y Escribe En Él A José Palo De Efraín Y A Toda La Casa De Israel Sus Compañeros Júntalos Luego Entonces Vemos La Repetición Del Juntar Del Juntar Del Juntar Acaso Es pecado Hacer Bien El Shabbat Es pecado Restaurar Al Cuerpo Del Hombre El Otro Brazo Teniendo Uno Tienes La Vara Derecha Es pecado Restaurarle La Vara Izquierda Eso Es lo Que Representaba Yeshua Cuando Entró A Sinagoga Y Restauró Al Individuo Que Hacía Falta De Una Mano O Que Estaba Lastimado De Una Mano De Un Brazo De Una Vara Eso Es Lo Que Causó Tanto Odio Y Tanto Rencor Y Tanto Tanto O sea Tanta Maldad En Los Corazones De Los Fariseos Saduceos En Los Escribas En Todos Los Hipócritas Que No Son Pero De La Voluntad Del Más Alto No Quieren Ver Que La Verdad Se Lleve A Cabo Quieren Ellos Fantasear Y Hacer Su Imaginación Malvada Y Pretender Hacer Lo Que Es Por Profecía Vemos La Misma Contención Los Hebreos Negros De Israel No Quieren A Etiopio Porque No Quieren Ver La Reunión Del Reino No Quieren Aceptar Que Y Nuestro Dios Que Ver Con El Mundo Exterior Es Que Rechazamos Aceptar Que Su Palabra Es Verdad Por Cual Razón Odiamos A Todos Los Que En La Perfección En Shabbat En El Cumplimiento De Todas Cosas En Particular La Consumación De Las Edades Odiamos Todos Aquellos Quienes Quieren Restaurar Las Cosas A Su Forma Natural Y Espiritual Para Que Sean Entonces Bendición A Todo El Mundo Porque Nosotros Condenados En Nuestros Corazones Por Malvados Queremos Condenar Al Resto Del Mundo Enseñando Por Doctrina Error Mentira Y Envidia Y Recibir Lo Que Sea Menos La Verdad Y Aceptar Cualquier Tipo Menos A Su Majestad Imperia Jalic Así Primero Porque El Entonces En Cambio Restaura La Vara Resucitando A Jesús Cristo Así Como Jesús Cristo Resucitó Al Padre Y Entonces Vemos Bueno No Lo Resucitó En El En No Si Lo Resucitó Porque Jalic I Es Considerado Muerto En El Exilio Y Entra De Nuevo A Su Capital En Adi Sabeba En Su Fe Al Señor Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Entonces Vemos Que Lo Que Hace El Hijo Hace El Hijo Y El Hijo Hace Lo Que Hace El Padre Y Es Porque Uno Somos Un Solo Dios Entonces Continuemos Dice Aquí Júntalos Júntalos Luego El Uno Con El Otro Para Que Sean En Uno Y Serán Uno En Tu Mano Y Cuando Te Hablaren Los Hijos De Tu Pueblo Diciendo No Nos Enseñarás Que Te Propones Con Esto Diles Así Ha Dicho El Señor Jehová He Aquí Yo Tomo El Palo De José Que Está En La Mano De Efraín Y A Las Tribus De Israel Sus Compañeros Y Pondré Los Con Él Con El Palo De Judá Y Haré Los Un Palo Y Serán Uno En Mi Mano Y Los Palos Sobre Que Escribieres Estarán En Tu Mano Delante De Sus Ojos Y Les Dirás Así Ha Dicho El Señor Jehová He Aquí Yo Tomo A Los Hijos De Israel De Entre Las Gentes A Las Cuales Fueron Y Los Juntaré De Todas Las Partes Y Los Traeré A Su Tierra Es La Situación En La Que Nos En Otramos Y Los Haré Una Nación En La Tierra En Los Montes De Israel Y Un Rey Será A Todos Ellos Por Rey De Reyes Y Nunca Más Serán Dos Naciones Ni Nunca Más Serán Divididos En Dos Reinos Ni Más Se Contaminarán Con Sus Ídolos Y Con Sus Abominaciones Y Con Todas Sus Rebeliones Y Los Salvaré De Todas Sus Habitaciones En Las Cuales Pecaron Que Más Dice Aquí Y Los Limpiaré Y Me Serán Por Pueblo Y Yo A Ellos Por Dios Y Mi Siervo David Es Es decir Mashiach Ben David Será Rey Sobre Ellos Y A Todos Ellos Será Un Pastor Entonces Pastor Yeshua Mashiach Y Rey Que Lama Hens El Así Y A Todos Ellos Será Será Un Pastor Será Un Pastor Y Andarán En Mis Derechos Y En Mis Ordenanzas Guardarán Y Las Pondrán Por Obra Y Habitarán En La Tierra Que Di A Mi Siervo Y A C En La Cual Habitaron Vuestros Padres En Ella Habitaron Ellos Y Sus Hijos Y Los Hijos De Sus Hijos Para Siempre Mi Siervo David Le Será Príncipe Para Siempre Y Concertate Con Ellos Pacto De Paz Perpetuo Pacto Será Con Ellos Y Los Asentaré Y Los Multiplicaré Y Pondré Mi Santuario Entre Ellos Para Siempre Y Estará En Ellos Mi Tabernáculo Y Será A Ellos Por Dios Y Ellos Me Serán Por Pueblo Y Sabrán Las Gentes Que Yo Jehová Sacrifico A Israel Estando Mi Santuario Entre Ellos Para Siempre Nomás Para Finalizar En Forma Que Vamos Aquí Debemos Conectar La Vamos A Finalizar Con Aspecto Profético Lo cual Es En Forma O En La Persona De Apóstol San Pablo Y Para Lograr Eso Nos Dirijimos Al Libro De Hechos De Los Apóstoles Capítulo 28 Porque El Apóstol San Pablo Es Como Una Prevista El Apóstol San Pablo Es Lo Que Somos Nosotros Hoy Es Un Tipo Llamado Antes De Su Tiempo Para Hacer A Nosotros Un Elemento Profético Del Detrás Nos Tenemos Ejemplo De Respecto A Las Cosas Que Apenas Empiezan A Manifestar Estos Días Entonces Nuevo Testamento Capit Epístola No Digo Hechos De Los Apóstoles Capítulo 28 Si no estoy Equivocado Iniciemos Con El Versículo 1 Por Subtitulo Tenemos En El Inglés El Aterrizar En Melita El Milagro De La Mordida De La Serpiente O De La Vibra Veamos Aquí Dice Y Cuando Escapamos Entonces Supimos Que La Isla Se Llamaba Melita Y Los Bárbaros Nos Mostraron Nos Mostraron No Poca Humanidad Porque Encendió Un fuego Nos Recibieron A todos A causa De la Lluvia Que Venía Y Del Frío Entonces Habiendo Pablo Recogido Algunos Sarmientos Y Si no estoy Educado Sarmientos Sería A ver Vamos a ver Vamos a ver Barbaros Y Barbaros Y Dice Aquí El Versículo 3 Entonces Habiendo Pablo Recogido Algunos Sarmientos Y Es Otra Palabra En El Español Lo Entonces Palos Pero Pablo Es Diferente Porque Pablo Entonces Ya Tiene Cristo En su Corazón Y Pablo No Es Sujeto Del Veneno De Las Víboras Ya No Afecta Porque Porque Somos Hechos Completos Entonces Pablo Es Una Prevista De Lo Que Somos Nosotros Llamados Fiel Y Verdaderos Escogidos Raste Ferri En Cristo Jesús Completos Perfectos Y Eternos Entonces Habiendo Pablo Recogido Algunos Sarmientos Y Puestos En El Fuego Una Víbora Huyendo Del Calor Le Acometió A la Mano Lo Mordió Es decir Y Como Los Bárbaros Vieron La Víbora Colgando De Su Mano Decían Los Unos A Los Otros Ciertamente Este Hombre Es Homicida A Quien Escapado De La Mar La Justicia No Deja De Vivir Más Él Sacudiendo La Víbora En El Fuego Ningún Mal Padeció Pero Ellos Estaban Esperando Cuando Se Había De Inchar O Caer Muerto De Repente Más Habiendo Esperado Mucho Y Viendo Que Ningún Mal Le Venía Mudados Decían Que Era Un Dios Ahí Vamos A Pasar Y Aquí No Solamente Un Dios Pero Dios Hijos Del Dios Viviente Por Manera A través Del Hijo Del Dios Viviente Esho Al Moshej Nuestro Señor Y Salvador Negro Con eso Vamos a Finalizar Esto De Las Varas Y Recuerden Que Hemos Hecho Presentación En Como Utilizamos El Libro De Pamitvar Libro De Los Hombros Capítulo 12 La Situación Con Arron Y Miriam Como Hablaban En Contra De Moisés Por Haberse Casado O Tomado Mujer Etiope Y Como Le Estaban Picando Con El Palo El Mismo Palo Que Es Tratado Por El Fuego Y Entonces Hicimos Esa Conexión Con Como Se Derrota Hachetani Ya Ya No Existe Porque No Hay Acusación Que Pueda Traer El Frente Siendo De Que También El Pueblo Etiope Fue Puesto A Prueba Así Como El Pueblo De Israel Con Ese Mismo Palo Que Le Picaban A Moisés Las Las Mesas Se Volteó Las Pablas Se Voltean Entonces Hoy Seremos Nosotros Mañana Serán Ustedes Pero La Cosa Que Tratamos De Así Como La De Efraim Las Tribus Del Norte Acá En Las Américas Tratadas Por El Fuego Incluso Y Ambos Aprobados Hachetán Ya No Tiene Nada Que Decir Hemos Recibido Y Ya No Somos Pues Sensibles Al Veneno En Cual Estas Vibras Intentan Derramar Mas No Todos Somos Quienes Somos Hasta El Momento Que Se Hemos Hecho Lo Que Siempre Hemos Sido Entonces Muchos Si Son Afectados Por El Veneno Pero Por Eso Es Que Somos Enviados Para Para Hacer Eso Lo Cual El Quien Nos Envió Nos Envió A Ser Siendo Enviados De Quien Nos Envió A Traves De Quien Envió A Quien Nos Ha Enviado A Nosotros Somos Uno Solo Dios Shalom Gracias Vamos A Y Shalom